Música Mi nombre es Francisco Bonaro Martínez Vivo aquí en San Vicente del Caguán Preparamos una lechona muy deliciosa Al estilo de Tolima Yo soy de Prado Tolima Música Yo le llevo ayudando a mi papá Cuando yo tenía 6 años Actualmente tengo 45 Solo con mis hijas Mi negocio Nos llevamos 14 años Y hemos tenido Muy buena acogida Con todo el pueblo Con Vicentuno, Florencia Casi todo el caquetá Lo hemos manejado nosotros Música Esta lechona se coge en la piel Y se arregla la carne Más o menos un promedio de 3 arrobas de carne Para 150 platos Se adoba con que? Con pimentón, ajo Hierbas Cebolla La sal correspondiente Salsa Y listo Se cocina la arveja Nosotros le agregamos papa Y para mermar el arroz Se le hace una cocción Más o menos de 16 a 18 horas Para que ella quede en su punto Música Se sirve con ensulzo, arepas Y a disfrutarla Porque esta lechona Es supremamente deliciosa No es apenas una lechona grasosa Es más bien Es más bien llamémosle algo la hay Es muy saludable comer cerdo Música